Pienso en su respiración Pienso en su respiración No se siente fuerte, nadie lo da No se siente a mi lado, no se siente a mi lado Prende la verdad, y el más grande te pongo a su alma Se pasan las horas, la cosa es verdad A Dios va a caer, aquí no hay verdad Se pasan las horas, la cosa es verdad No se siente fuerte, nadie lo da No se siente fuerte, nadie lo da No se siente fuerte, nadie lo da Es muy pobre, una tristeza, la buena No se siente fuerte, no se me sapo Prende la verdad, Dios divorcio Si te siente fuerte, nadie lo da Cienes que cuando tienen un trabajo, no sé si yo Las gracias a mi amor, no vincan las manos Chau y chau y chau, chau y chau En mi corazón, nada, 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 nada En mi corazón, nada, 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 nada ¡Gracias!